Hola, muy buenas. Pues vamos a hacer una prueba. Empezamos haciendo pudding en lienzo de 70 x 50. Eché aquí el pudding en el centro. ¿Ok? Pues el pudding lo que es pintura blanca más medio. ¿Ok? Y ahora voy a echar los colores que los tengo preparados. Pues nada, mira, tengo aquí un azul turquesa. Voy a echarlo aquí en el medio. Ahí. Y lo mismo voy a hacer aquí. Ahí. Un poquito más. Aquí he hecho un poquito más, para que esté igualado. Ahora voy a echar un poco de naranja. Aquí también. Ahora voy a echar un poco más de naranja aquí. Voy a echar un rojo. Lo rojo cereza que tengo aquí. Un color muy bonito. Lo mismo aquí. Y aquí voy a echar un poco de amarillo. Lo voy a echar mucho. Solo un poco. Y aquí un poquito más. Y ahora el último, por último, voy a echar el negro. Y ahora el último, por último, voy a echar el negro. Aquí un poquito más. Ya está. Lo único ahora lo que voy a hacer es intentar que se vaya la pintura por todo lienzo. Nada más. Ojo. Y ahora lo voy a echar. Y ahora. Así. Hay que estirar. Ahí. Voy a bajarlo hasta aquí. Llevarlo hasta allá, estirarlo ahí y después hago así, abajo. Mira, aquí no echamos ni aceite lubricante ni nada, entre las pinturas, aquí el efecto y la mezcla. Ok, salió esto sin aceite lubricante porque en este caso use una cola blanca rápida, nada más. Ahora puedo hacerlo, mirad, sácalo desde lejos para que se ve como salió. Mira, voy a completar aquí lo que falta. Pero aquí puedo dejarlo así o puedo añadir más cosas. Ok. Esperar. A ver. A ver. Tengo que ver cómo salió. Si lo dejo o cambio algo, pues... ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, una prueba y hasta la próxima.